Este es el ferrocarril y el científico es Agustín de Trenpul Agustín de Trenpul diseñó una vía de tren para ir entre España y Rusia y para poder ir fácilmente desde España hasta Rusia y desde Rusia hasta España Agustín de Trenpul era un científico que le necesitaba encontrar cosas y este ferrocarril está diseñado para pasar por las vías del tren desde Rusia a España. El ferrocarril mide más de 30 metros porque sirve para transportar carbón, mercancías o animales y para pasar en familia Los materiales son cartón como que se hizo la caja ventro para que se cierre la caja cartulina para poner el nombre del científico el tren está hecho con cartón también y abajo hay unas vías de madera pintadas nos pusimos a mezclar colores filtros fieltros y como lleva por los lados también y césped debajo del ferrocarril y el bar este es nuestro proyecto el ferrocarril y los compañeros son Violeta Claudio y Amaya y Amaya y Amaya y Amaya y Amaya